Hola amigos, yo soy BTF y el día de hoy estamos aquí una vez más en Apex Legends y hoy chicos vamos a estar aquí leyendo lo que vendría siendo el cómic número 1 y el cómic número 2 de esta temporada número 11, técnicamente la historia de Apex, no los habíamos leído porque el juego está en inglés si está en español no es por obra del señor Espíritu Santo, Jesucristo, no, 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 no es porque yo mismo he tenido que cambiar el idioma de mi consola a español España no sé qué cagadero hizo respawn con eso, pero podemos estar leyendo ya por fin los cómics que creo que no son cómics, son más bien como historias, como las que vimos en la temporada 5 que eran puros diálogos, sonidos, es más o menos eso, así que vamos a estar leyendo eso vamos a estar viendo qué es lo que pasa, y sí, sé que el contenido en el canal está un poco más flojo que de costumbre, pero una disculpa, la verdad, pues en primer lugar no me he sentido muy bien con el apoyo que hemos tenido en los últimos vídeos de Apex, la verdad, la comunidad va decayendo cada día más no es solo mi canal, he visto que muchos canales de habla hispana de Apex están cayendo me imagino que es por el contenido, la verdad, no, tampoco no quiero forzarlos a ver mis vídeos si no los quieren ver, pero pues sí los invito a que se pasen por los últimos si es que no se han pasado, ¿no? vamos a ir leyendo estos cómics para ver qué es lo que nos trae que bueno, perdón, no son cómics, pero me entienden, ¿no? o sea, la costumbre de tantas temporadas, ¿no? dice, problemas en el paraíso Ash recobra viejos recuerdos que le llevan a una parte crucial de su pasado Horizon descubre una pista que... una pista sobre el destino de su hijo pero no le gusta a dónde le lleva ambas quieren algo que no pueden alcanzar ¿qué harán para obtenerlo? a ver, muchas personas no saben pero respawn lanzó una serie de cómics en Twitter previo al lanzamiento de la temporada 11 y en estos cómics se describe como Horizon técnicamente trata de despertar lo que vendría siendo Ash pensando de que era la doctora o sea, que era otra doctora amiga suya la que estaba encerrada dentro del simulacrum sin embargo, pues ya cuando este cómic finaliza descubre que en realidad la que está oculta detrás de la máscara de Ash pues es ni más ni menos que la doctora Ash, ¿no? la doctora Red entonces, vamos a estar... bueno, si no es Red, 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 algo así le dicen vamos a estar leyendo estos capítulos para ver qué es lo que nos trae vamos a darle a ver capítulo 1 vale, me gusta esta ambientación porque es tal cual como el de la temporada 5 vale, si hubieran incluido misiones que hubieran podido hacerlo perfectamente todo hubiera quedado súper genial capítulo 1 las dos mitades ok, vamos a darle siguiente está muy tranquilo y oscuro los ordenadores perpadean algunas piezas se mueven tras el trabajo de Newt aparecen y desaparecen escenas de distintas arenas en los monitores me pitan los oídos creo que me paso desde que estuve a punto de morir a manos de un simulacrum detestable a lo mejor está todo dentro de mi cabeza señal de lo que oigo es imposible así que... a eso se refería Blix cuando hablaba de una vieja amiga se ve que le habría costado ser más directo a ver se los dije ¿se acuerdan cuando hicimos nuestra teoría de que Ash era la doctora esa la que traicionó a Horizon? pues aquí está o sea, realmente Blix sí se refería a Horizon cuando le dijo hay una vieja amiga que te gustará conocer o te gustará ver de nuevo a eso se refería Blix y ese cómic fue en la temporada 7 previo a que saliera Horizon entonces sí se refería a eso ¿tú? ¿cómo es posible que estés aquí? ¿se supone que deberías estar... muerta? me extraña que le hables así a una vieja amiga y bueno, creo que Horizon sin palabras ¿no? igual hubieran podido hacer los diseños un poquito más bonitos no sé, como dibujitos quizá ¿cómo te atreves? me arrebataste la vida me arrebataste a mi hijo relájate doctora relaja la raya tú estás poniendo... te estás poniendo histérica ¿serás? ¿a quién le llamas histérica pedazo de...? ok sabes actuar con lógica sin perder el objetivo de vista te será más fácil obtener lo que quieres si mantienes la compostura lo que quiero es a mi hijo porque sabes lo que le pasó ¿verdad? tú mismo me lo has dicho aunque a esas alturas ya he excrementado y no creo... no me creo en ninguna de tus mentiras o de tus palabras cuando me enteres... cuando se entere no le va a gustar seguro ok pero se refiere ahora eso o no se refiere al hijo ¿cómo? ¿de qué hablas? ¿de verdad no te has dado cuenta? los códigos que has usado han desvelado una cantidad significativa de datos mi pasado la conciencia de que soy un simulacrum de que carezco de los límites de la fisiología humana mientras estaba ocupada asimilándolo la otra consiguió asomarse un poco para hablar contigo supuse que habrías reconocido sus lloriqueos ¿qué? ¿cómo? ¿de qué vas? estás como una cabra entiendo que todo esto pueda superarte en pocas palabras la doctora Ashley Raid era una inquincle permitió que la destruyeran los que debían haber postrado ante ella sus pasos en falso la llevaron a su fin ¿espera cómo? dice Horizon entonces yo no era más que un fragmento de ella pero he crecido me he convertido en mucho más de lo que ella habría esperado ser la otra es la que queda en las múltiples debilidades de Raid pero es inmaterial ya está sometida pronto se descompondrá hasta convertirse en la nada ¿respondes a tus preguntas Horizon? y tanto deja las cosas muy claras y tanto deja las cosas muy claras se te ha ido por la olla por completo ¿esto? ¿o piensas que soy aún más tonta de lo que creías? tú ten fe en mí es indiferente ah tu fe en mí ah tu fe en mí es indiferente ¿puedo creerte mi explicación? ¿puedes creerte mi explicación? si es así si con eso estás satisfecha ok ¿satisfecha? me lo has arrebatado todo ya no tengo hogar mi hijo ha crecido sin su madre y todo por tu culpa ¿qué te hace pensar que voy a estar satisfecha? hmm para ser científica siempre has pecado de sentimental pero te aseguro de que no fue nada personal bueno bueno personal o no te reíste cabrona te reíste cuando dijiste Horizon nos vemos en el inframundo adiós ¿qué? la doctora Rain no alberga en rencor contra ti dice yo no albergo rencor contra ti bueno yo no albergaba no ha sido más que otro obstáculo obstáculo de tanto un daño colateral de la misión o sea típico de las personas que son en ese estilo ¿no? son malos los malos siempre dicen ¿sabes qué? sí maté a tu a tu familiar pero fue un daño colateral sin querer él estaba ahí cuando yo tiré el bazookazo para eliminar la casa ¿no? ¿como Newton? ¿también fue un obstáculo? le dice la otra tuya estás fascinado con él qué curioso a mí me pareció insulto dice aunque tiene sentido supongo estabas hecho a tu imagen estuviste allí el día de la explosión seguro que lo viste es cierto que algo sabes ¿no? ¿tú crees? me habría dado la impresión de que no te fiabas de mí ya me tienes harta con tus jueguecitos ¿y qué sigue? dime ¿qué le pasó a mi hijo? no estás en posición de exigirme nada tiene razón tiene razón no razón ella si quiere va y te clava las pezuñas en el pecho o la espada ya sabrá qué te caja ella ¿no? tengo que irme seguro que eres capaz de encontrar la salida tú sola y ves escucha los pasitos o sea me gusta ese ambiente porque te da el ambiente o sea el ambiente en los auriculares si ven esto con auriculares pues seguramente lo escucharán trataré de no poner música en estos momentos pero se escucha bien ¿crees? ¿crees que puedes arrebatarme todo e irte rositas? saca una una pisquipers o no eso ¿no? ¿o qué es? momento de silencio ok sugiero que evites tomar decisiones especificadas doctora Somers las dos nacimos hace décadas pero solo una de nosotros ha atravesado la muerte para llegar hasta aquí sí pero solo una ha violado las leyes fundamentales del maldito universo para conseguir lo que quería a ver es cierto Ash a ti te reconstruyeron tú no tuviste nada de importancia dentro de lo que cabe ¿no? que sí que aguantaste la operación y tal pero Horizon hizo un puto agujero negro con un robocito para salir de ahí entonces Horizon tiene más crédito que tú anda ¿y has conseguido lo que querías? ay cabroncita pues mínimamente está viva ¿no? ok tienes razón dice Horizon Mossad ok eres un monstruo y no porque seas una máquina si hubieras sabido que tú estabas ahí dentro te había hecho trizas antes de despertarte y mira por dónde dice aquí estamos parece que no puedes evitar ser útil supongo que nuestra amiga Lilian le habría impresionado tu ingenio si estuviese viva para verlo se va caminando ¿no? ok ahora están llorando parece ser siguiente la que se fue de rositas ay no mames los subtítulos en español a español son un poco cagados ¿no? imagino que son terminologías de ellos ok resumen ¿qué me ha parecido el capítulo? me ha parecido muy bueno la verdad ya nos debían esto o sea nos debían la interpretación o bueno la historia entre Horizon y Ash eso obviamente que Ash llegó en la temporada número 10 creo que fue ¿no? con las arenas o fue en la 9 no no fue en la 10 o sea llegó en las arenas con las arenas no si fue en la 9 perdón llegó en la 9 a las arenas y obviamente nos debían eso porque pues si Ash estaba ya dentro de los Apex Legends o de los Apex Games o es obvio que tenía esa interacción con Horizon ¿no? y tarde o temprano se iba a enterar Horizon de que era de que era ella la doctora que pues la traicionó ¿no? y todos ya lo sabíamos todos los oponíamos pero nunca nos habían tocado ese tema y como te dije Ash es técnicamente la leyenda que conecta todos los lores entonces vamos a pasar con el segundo capítulo que técnicamente esto es para verlo una cada semana pero como no los había visto porque el juego estaba en puto inglés y bueno sigue en inglés vamos a verlos todos juntos ¿no? que son dos y ya pues técnicamente las otras semanas iremos viendo los siguientes vamos a darle a ver capítulo 2 capítulo 2 la que se fue de rositas ok podemos ver una foto de Olympus escuchen llegó al lugar donde superó los límites de la vida humana esperaba sentir ira cuando la viese cuando la viese es un recordatorio de mis debilidades de las suyas pero no siento nada he cambiado y ya no es como antes ahora le llaman la brecha ha cambiado perdón el anillo está en otra dirección colega ¿podrías mantenernos al tanto? ¿qué nos ofrece la brecha? me da igual perdón me da igual lo que hagas me da igual lo que hagas siempre que no te interpongas en mi camino tengo que resolver un asunto y no te diré nada más ok tenemos a Gibraltar creo que es primera vez que sale Gibraltar así en esto ¿no? o sea tenía rato que no salía Gibraltar como bueno en la historia de la temporada 7 creo que fue cuando fuimos a Olympus que ya ven que estaba ahí en el ¿cómo se llama esto? que estaba como en la bueno ya saben cuando estaba con Lifeline y Pathfinder ¿no? pero no no sale muy común no es muy común ver a Gibraltar en los cómics eh si buscas algo Gibraltar sabe lo que hay que hacer para buscar y encontrar oh yo también quiero ayudar a mi mejor a mi mejor novia y creo que puedo hacerlo antes trabajaba aquí con mis creadores ahora están muertos pero eran maravillosos Pathfinder ¿cómo recuerdas eso? Pathfinder cabrón están muertos porque eran unos necios no me interesa nada debo centrarme en los que quedan aquí dice bueno entonces ¿esos eran como los tipos laboratorios? ¿o cómo está eso? sí, no eso estoy entendiendo ah no, 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 no se refiere a las personas que están encargadas ahora no, sí me imagino dice pero el objeto que busco estaba en este laboratorio algo importante ok busqué algo importante en el laboratorio ok si están los laboratorios ahí ¿no? no creo que encuentres nada aquí casi todo desapareció en la explosión Pathfinder camarada ¿no? pero es un mejor novia o sea no dice mi novia no dice mi mejor novia eso deberían de ser todos ustedes cabronazos hemos luchado muchas veces aquí pero nunca he encontrado nada del antiguo laboratorio ni he dejado de buscar a mi hijo a su hijo atención ¿eh? a su hijo espera, espera, espera espera entonces el que mató Ash era su hijo yo pensé que era era al revés ¿no? me interesaría que esperaban pacientemente a que papá Pathfinder las encontrara dice así es no he recuperado nada del abuelo al menos ya sabremos por qué ¿cómo está eso? entonces es un callejón sin salida dice Ash es encabronadísima no creo que ningún dice no creo que ningún callejón sea sin salida solo hay que darse la vuelta y salir eso es lo que hacía cuando buscaba a mis creadores Pathfinder y le hace el dedito así como que aleluya mano aleluya no necesito tu optimismo Marvin si no necesitas si no tienes más información útil déjame tengo que completar un objetivo no conseguí crear antes de mi creador yo solo necesité la ayuda de mis amigos y creo que también pueden ayudarte Brad siempre descubre cosas nuevas sobre la IMC y Nat ha estado revisando sus bases de datos ahí está el Pathfinder soplón el Pathfinder es un soplón este cabrón puede que la conozcas como Watson o Natalie pero yo tengo el nombre muy especial para ella es la nieta de uno de mis creadores y al grano o es la nieta de uno de los creadores ves si es la güera la güera que mató a Ash es la es la mamá de Watson o algo así es ser una especie de búsqueda del tesoro emocionante si preguntas igual descubres algo que perteneces de tu amigo mercenario de las pertenencias de tu amigo mercenario se está buscando cosas de quien de Blix o como sería pura coincidencia si consiguiera deducir cualquier cosa valiosa de tus chatarras y sentido ok de tu chachara de tu chachara ah sentido ok de su plática no hurra creo que significa eso significa que he sido útil choques a 5 colega levanta la mano no entiendo que pretende en su ridícula esperanza de recuperar fragmentos de un pasado que yo solo quiero borrar se queda pensando me has ofrecido tus conocimientos Marvin dice me parece adecuado me alejo Marvin sigue con el brazo levantado sus voces me siguen me dejó me dejó el pobre Marvin así como los que se quedan de o sea los que te saludan ya ves que hay unos que te saludan cuando le das el brazo así los dejo con el brazo levantado que pena será que no le gusta chocar la mano algo de ella no cuadra verdad dice Gibaltar y porque Gibaltar tiene una cara de culo allá abajo ahora que lo veo creo que Ash es maravillosa como yo busca algo y puede resultar difícil pero todos nuestros amigos me han ayudado y ahora pueden ayudarlas me encanta que todos mis amigos se hagan amigos dice Pathfinder ok Pathfinder ya lo saben el más inocente del mundo aquí es Pathfinder o sea siempre está en busca de ser buena gente y todo y pues es camarada no no tengo tan claro que quisiera hacer amigos colega o sea bueno Gibaltar obviamente él sí reconoce que Ash está algo turbia algo está algo está mal algo está raro y pues Horizon me imagino que no les ha contado a todos no y tiene razón dice Ash ok la que habla aquí la protagonista se puede decir que es Ash ¿no? siguiente un paso adelante tres pasos atrás ok resumen de este cómic mira me ha parecido mejor obviamente el primero pero el segundo tampoco está mal ¿sabes? y el bueno el tercero lo vamos a tener doce días después bueno trece días después eh atención al detalle son dos semanas para que salga otro cómic entonces vamos a tener cómics muy a lo largo y la verdad si lo vas a hacer así de cortos si se queda un poquito corto ¿no? si se queda un poquito feíto el asunto porque si te pones a pensar en el primer cómic nos ha explicado la relación de Horizon y Ash que está muy bien una relación muy bien explicada y en el segundo cómic pues nos han explicado un poco la relación entre Ash y Pathfinder pero pues ya saben que esta relación pues es inexistente ¿no? o sea realmente Ash es una persona y pues Path siempre ha sido una inteligencia artificial y obviamente estas dos cosas no pueden combinar ¿no? no pueden hacer una relación y pues Ash simplemente sabe que que bueno tiene conocimiento de que Pathfinder es un Marvin y pues nada más y Pathfinder realmente él piensa que puede ser amigo que puede ser novio que puede ser todo de todos porque pues es su inocencia ¿no? así que no creo que este capítulo 2 haya sido de mucha importancia obviamente nos da informar de que Ash está buscando algo pero pues no nos ha desvelado más ¿no? entonces entre el 1 y el 2 yo me quedo con el primero quiero que me dejes abajo en los comentarios cuál te ha gustado más y pues también si te gustaría estar viendo esta serie comúnmente aquí en el canal esto ha sido el video de hoy chicos espero que les hayan gustado todas las historias que les hayan gustado como he leído la verdad he estado leyendo un poquito de la mierda mi garganta está dañada no puedo hacer milagros en algunas ocasiones se me escucha gangoso por lo mismo porque es como que se me viene aquí la humedad a la garganta pero pues les pido disculpas ¿no? no digo más y ahora sí chicos nos vemos hasta la siguiente guapetones chao chao junio ch haha chau Gracias por ver el video.